amigos bienvenidos a talletutoriales de nuevo una larga espera son mucho que no subí videos y les pido una disculpa la verdad no estuvo en mí he intentado tratar de subir los videos pero ese es el proceso de la edición del sonido agregarlo al vídeo me quita tiempo y pues el trabajo está duro pero bueno ya estamos aquí ahora en esta ocasión voy a mostrarles ya mi les Paul réplica con electrónica buena compré unos potenciómetros burns trae los orange drop los capacitores orange drop y yo mismo hice la conexión si hicimos una conexión estilo 50 este entonces vamos a ver cómo suena no se vayan estamos en talletutoriales y Música 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 Y pues, que les pareció? Música Música Sintieron, escucharon un cambio La verdad, yo si noto un cambio Bastante bueno Ahora con la electrónica se alcanzan a ver más los matices con el movimiento de la perilla de tono y también sentí que se sienta más el carácter de las pastillas. Los potenciómetros chinos son económicos y no alcanzaban las pastillas a dar su verdadero carácter. Siento que estaban un poco apagadas las pastillas y de hecho vi algunos comentarios en los videos pasados donde dicen que les gustaban más las pastillas chinas. Entonces puede ser que ahora que escuchen este video se puedan dar cuenta de cómo influían mucho la electrónica porque ahora se escuchan hasta un poco más agudas, más claras y más cálidas en lo que son. Quiero hacer una aclaración, he usado los mismos riffs para todas las demostraciones que he estado haciendo, no porque quiera hacerlo, sino porque desde un principio fueron los riffs que escogí en los primeros videos. Entonces ustedes pueden ir viendo el desarrollo que ha ido teniendo la guitarra. Eso sí lo hice a propósito. No podía meter riffs diferentes porque tal vez pudieras pensar que el sonido no era el mismo. Entonces quise hacer todo muy parecido. Es por eso que si escucharon muchas veces el riff de Slash, de Switch On On Mine, fue por eso. Porque en el primer video, cuando le hice apenas el cambio de acuerdos, hice ese riff. Entonces tenía que seguirlo continuando en todos los demás videos para de verdad que ustedes pudieran apreciar ese cambio. Entonces, pues amigos, muchas gracias por estar aquí en tutoriales de nuevo. Este fue uno de los videos que tenía muchas ganas de hacer. Llevo casi un mes y medio queriéndolo subir y en esta ocasión pues ya, ya se me hizo. Entonces amigos, los que no estén suscritos, suscríbanse, dejen su like. Vamos a seguir subiendo más videos. El canal, de eso se trata, de aprender entre nosotros. Y muchas gracias a todos los que han apoyado con su manita arriba. Y los que se han suscrito y los que han preguntado, porque de ahí puedo yo ver de qué manera puedo hacer un video. Con lo poco o lo mucho que yo sepa, para poder ayudar. ¿Vale? Entonces, muchas gracias. Suscríbete. Y estamos en TED Tutoriales. Chao. 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 Gracias por ver el video.